Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Baseball Club con nosotros nuestro gerente general José Gómez Frías. Recuerden que a través del chat pueden hacer sus preguntas, pueden pedir los turnos para hacer sus preguntas y con mucho gusto nuestro gerente general responderá cualquier inquietud que tengan. En lo que llega la primera pregunta José. Feliz Navidad. Bienvenido. Feliz Navidad Melvin. Felicidades a todos los que están con nosotros en esta conferencia de prensa. Gracias por acompañarnos hoy día 26 y también pues a la fanaticada a la que le llegarán estas informaciones luego ya cuando sean reproducidas. Espero que todos la hayan pasado bien. La paz del hogar y con su familia y cuidándose mucho. Primera pregunta para Adam Soriano de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Muchas gracias Melvin. José, Feliz Navidad y propio año nuevo para ti. La primera pregunta es la siguiente. Lo de Joe Dunant ya sabemos que se fue del escogido y también del país. ¿Quién va a suplir su ausencia en el equipo? Y la segunda, en caso de clasificar, ¿cuáles otros huecos llenarían ustedes y donde entienden que tienen ahora debilidades para, en caso de que el escogido clasifique a la semifinal? Bueno, en el caso de Joe, tú sabes que él no ha estado jugando con frecuencia, prácticamente no estuvo jugando con frecuencia los últimos diez días. Entonces ya lo que sucedió es que él intentó jugar el pasado viernes de la semana pasada, ya hace más de una semana, y no pudo terminar el partido. Ustedes vieron las condiciones en las que Joe estaba, que ni siquiera pudo correr para anotar desde segunda con un batazo a la pared. Pues ahí entonces ya nosotros nos dimos cuenta que él no podía seguir jugando. Se evaluó un poquito más profundamente y definitivamente él necesita parar. Él no va a volver a jugar ya en el resto de esta temporada ni de la post temporada. Él está inclusive ya en Estados Unidos y nosotros lo vamos a cubrir internamente con los muchachos que tenemos. Hemos estado usando a Vladimir en tercera, pero vamos a explorar algunas otras opciones, algunas otras configuraciones defensivas con los muchachos que nosotros tenemos que pueden jugar en el infil y ahí estamos tratando de finiquitar el plan para saber quién va a jugar dónde en el infil a partir de mañana. Pero nosotros tenemos opciones. Está Iván, está Jonathan Guzmán, está Joseph Rosa, Miguel Gómez. O sea, hay varios muchachos ahí y entre ellos pues vamos a cubrir ahí el infil. La profundidad del infil de nosotros está peleada para este playoff porque nosotros también perdimos a Otto López por una lesión en el tendón de la corva y perdimos a Luis Rengifo que en el último partido pues se volvió a lastimar del cuadriceps, se le evaluó, tiene un desgarre grado 2 y no va a poder jugar tampoco en el playoff. Ya él inclusive se fue del país. O sea que estamos un poquito comprometidos en la profundidad del infil, pero creemos que por lo menos para esta miniserie, para los tres juegos que quedan con los muchachos que nosotros tenemos aquí, podemos cumplir. Ya yo no quisiera adelantarme para pensar en otra cosa más allá del juego de mañana inclusive. O sea, que hablar de otro playoff, de lo que va a pasar en enero, pues nosotros primero tenemos que hacer nuestro trabajo y ir día a día y juego a juego para entonces después pensar en lo que vendrá después. Daniel Araujo de La Voz del Fanático. Adelante. Muy buenas tardes, José. Saludos a todos los colegas. José, desde el día 20 el conjunto de los Leones no juega por razones que conocemos, terminaron su temporada primero que los demás equipos. ¿Cree que esto puede representar una ventaja o una desventaja para el conjunto del escogido? Una ventaja porque le puede dar chance a ciertos jugadores de rehabilitarse o una desventaja porque los demás equipos se han mantenido en juego. Sin embargo, el conjunto de los Leones no. Y ahí mismo quisiera preguntarte por Luis Liberato y el caso de Denji Reyes, que sabemos que también han estado en rehabilitación por distintas lesiones. Sí, Denji no va a estar disponible para esta ronda. Nosotros estamos trabajando a ver si lo podemos poner ready para más adelante, pero ahora es que Denji lleva un bullpen y no lo podemos tirar ahí a lanzar. Sí, todavía no ha visto bateadores y tú sabes que también están por medio de por medio de la pausa navideña. Aunque nosotros practicamos y trabajamos hasta el mismo día 25, pero no es lo mismo que si hubiera un calendario regular de trabajo. Con respecto al calendario y a si esos beneficios perjudican ya yo no quiero hablar nada del calendario ni de cómo terminamos ni de ni de la forma en la que ese calendario se cuadró porque ya yo me expresé sobre el tema y ya sería yo ver sobremojado. La gente puede pensar tal vez que yo estoy buscando alguna excusa para el final de la temporada, pero yo creo que todo el mundo sabe que nosotros no queríamos terminar primero que todo el mundo ni teníamos la ni fue algo que nosotros elegimos. Entonces se acomodó el calendario para que otros equipos pudieran terminar de jugar y no hubo forma de acomodarlo para que termináramos juntos y así quedó. Entonces si es una ventaja o una desventaja vamos a ver cuando canten play ball. Realmente para nosotros logísticamente es una adivinanza esto porque es que nosotros nos programamos para terminar el 19 con una burbuja, con una organización, con pruebas interdiarias, con los peloteros viviendo bajo un protocolo. Entonces nos cambiaron la seña a mitad de torneo. Tuvimos que terminar el 20 sabiendo que íbamos a durar por lo menos siete días sin jugar con la posibilidad de que si clasificamos directo al playoff tener que durar 10, 11, 12 días sin jugar. Entonces hubo que romper la burbuja, hubo que mandar a todo el mundo para su casa porque cómo nos vamos a quedar con los peloteros secuestrados en un hotel cuando no sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Entonces yo prefiero mejor no entrar en esos juicios de valor y dejar la cosa de ese tamaño. Tiene pregunta Stalin Camilo de Pío Deportes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos aquellos que están aquí hoy presentes. Mi pregunta viene con relación a la selección para la rotación abridora en esta serie. Es perfecto haber seleccionado David Kubiak como primer lanzador, es un mejor lanzador, pero me extraña bastante las demás selecciones porque hay otros lanzadores que tienen mucho más tiempo de descanso que David Kubiak. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Entiendes, José, que es correcto hacer este movimiento? Bueno, lo que pasa es que Kubiak es el mejor pinche que nosotros tenemos y tiene sus seis días, tiene seis días de descanso. Estaría tirando en descanso normal. Entonces yo creo que no había otra forma de alinear la rotación que no fuera con Kubiak de primero. A nosotros honestamente, independientemente de lo que pasó en el primer inning del juego contra las Águilas, a nosotros nos gustó lo que vimos de Romero. Su velocidad está ahí, él se siente bien y ustedes saben que fue una mala ejecución defensiva que provocó que él tuviera que salir tan rápido. Él prácticamente pichó para cero, pero viniendo de una lesión, ya él tenía más de 30 picheos, estaban las bases llenas y él no había sacado ni un out. Hubo que sacarlo temprano para no correr el riego de que él se recrudeciera. Pero Eni es un pitcher de la liga, es un caballo del escogido y si él está sano, pues debe ser el que tire el segundo juego. Ya con respecto al tercer partido, pues Miguel Martínez está asignado para abrir ese juego, pero no quiere decir que él obligatoriamente tenga que lanzar ahí. Él va a estar en el bullpen desde mañana y si se necesita del bullpen, el mismo primer día él va a lanzar desde el bullpen. Nosotros no vamos a catimar ningún esfuerzo de picheo, no vamos a guardar ninguna bala para más tarde, porque nosotros tenemos que ir juego a juego conociendo la situación de este playoff tan corto. O sea que creo que no había duda de que Cubia que era el primer piche y ante la situación, vamos a decir, favorable en la que nosotros hemos visto a Eni, que ha estado trabajando todos estos días, pues para nosotros era la lógica de utilizarlo en el segundo juego y ya entonces tener a Martínez, tener a Hartman, que está aquí en el país también, aunque no tuvo una buena salida la última vez que lanzó, pero es un piche que también ha estado en la rotación abridora de nosotros todo el año. E inclusive, si no se ha usado los dos primeros juegos, David Paulino pudiera hacer una opción para abrir el tercer juego. Nosotros nos vamos día a día y el tercer partido pues pudiera abrirlo quien estuviera en condiciones si hay que usar a Martínez por alguna situación antes de ese tercer partido. Adelante, Arvin González. Gracias, Melvin. Saludos, José. Me gustaría saber si ya el equipo se realizó las pruebas PCR y de los importados, si todos se mantuvieron con el equipo o estuvieron saliendo al extranjero. Mira, nosotros le permitimos viajar a Estados Unidos a cuatro de los importados. Tú sabes que Florian vive aquí, en República Dominicana, y no abandonó obviamente el país y Cubiac tampoco salió del país. Cubiac se quedó aquí en República Dominicana. Nosotros no vamos a tener de regreso a Sullivan, Brett Sullivan, el receptor, quien se fue a Estados Unidos por Navidad y se va a quedar por asuntos personales. Hay una situación en su familia que obviamente yo no estoy autorizado a revelar, pero lo importante es que él no va a volver con el equipo. Y obviamente la salida de Rengifo, que hablaba más temprano que salió por lesión. Y también nosotros le dimos de baja a Travis Radke, quien definitivamente pues se mostró que no estaba saludable. Él había estado batallando con una molestia en la ingles, pero su rendimiento bajó considerablemente. Y nosotros estamos recuperando a Francisco Pérez, que estuvo muy bien al principio de la temporada, lanzador zurdo, que lo vamos a tener ahí conjuntamente con Edward Paredes y Anderson Severino, que ha hecho muy buen trabajo también. Y sentimos que estamos cubiertos con el picheo zurdo y no tenía sentido traer a Radke si no lo íbamos a utilizar. Con respecto a las pruebas PCR, se hicieron hoy y mañana nosotros esperamos tener resultados antes del primer picheo, pero yo no te voy a negar que yo estoy muy preocupado por esa prueba PCR porque realmente nosotros rompimos el protocolo y la concentración porque no había manera de mantenerlo. O sea, nosotros terminamos de jugar el 20, señores, y hoy es 26 para jugar el 27 con Nochebuena y Navidad de por medio. O sea, cómo en su sano juicio a alguien se le puede ocurrir que nosotros vamos a poder mantener un protocolo. Además que nosotros tampoco sabíamos cuando terminamos de jugar si íbamos a jugar el mini playoff, si no lo íbamos a jugar, si teníamos un juego extra con Lisey, si íbamos a pasar directo porque había una cantidad de combinaciones posibles. Entonces es otro estrés, otra ansiedad que a uno se le agrega dentro de esta temporada tan atípica y donde nosotros hemos tratado de controlar lo que podemos controlar como equipo. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control, no solamente a nivel equipo, sino también a nivel liga, a nivel país. Nosotros estamos en el medio de un brote de COVID ahora mismo y la verdad es que todo este playoff en el medio con Navidad, con Nochebuena, con 31 nos pone a nosotros en una situación realmente un poco incómoda. Pero el grupo está aquí, está completo. Aparte de esos nombres que te dije, hay una baja que no quiero dejar de mencionarla, aunque no me han preguntado por él, que es Gregory Polanco. Gregory está fracturado de uno de los dedos de su muñeca derecha, el dedo trapecio específicamente. Él le acaban de colocar un yeso, él se hizo unos estudios en Miami, viajó a Miami en el medio de la pausa navideña y de allá vino pues con un yeso puesto. Así que Gregory no estará más con el escogido por esta temporada y estará cuatro semanas con un yeso y después tendrá que hacer una rehabilitación que Dios le permita tenerlo listo para el sprint training, porque nosotros sabemos que es un año clave para Gregory en Estados Unidos, va a ser agente libre y pues nos sentimos muy mal porque él tenga que abandonar el equipo por esta lesión, porque él ha hecho un tremendo esfuerzo por jugar invierno y quería jugar invierno y terminar, pero lamentablemente si tiene pues esta fractura pues no va a poder seguir jugando con nosotros. Así que esa es la única otra baja que me faltaba mencionar, además de las que ustedes ya me han preguntado. Recuerden que para solicitar turnos y preguntarle a nuestro gerente general José Gómez Frías deben solicitarlo a través del chat de esta videoconferencia. Vámonos ahora con Misael Rosa de Pío Deportes. Saludos, gracias Melvin, saludos a todos mis colegas. De entrada tengo que volver al tema de la suerte prolongado del escogido porque eso es anti-béisbol y no estamos hablando de un reinicio de temporada regular, sino una etapa crítica que es un mini playoff. ¿Qué hizo el coaching staff de operaciones de béisbol para mantener a esos muchachos en ritmo? Porque sabemos que el ritmo es determinante para en esta disciplina y segundo, con relación al plan ya del picheo, vemos que no está delimitado todavía. Se van a apoyar un poquito más en el bullpen, que son los muchachos que se mantienen un poquito más red y que no le afecta tanto el paro y demás. Llegó a una situación bastante compleja para usted en ese sentido. Sí, en el caso del picheo nosotros no estamos pensando en el bullpen tan temprano, aunque es una posibilidad real y tenemos suficientes brazos para cubrir. En el caso de que algún abridor no pueda ir profundo, tú sabes que nosotros tenemos a David Paulino, que es relevo largo y puede hacer las veces también de un abridor de emergencia. Y está, como te mencionaba, a Casey Hartman, está Miguel Martínez, que va a estar disponible del bullpen, aunque es abridor. Ramón García ha estado tirando la pelota muy bien y es un picheo también de relevo largo. Y nosotros tenemos a Dames, a Luis Reyes, esos muchachos que pueden ir entradas múltiples y que van a estar ahí en el medio también ayudando. Con respecto a qué hicimos en el parón, nosotros mantuvimos el campamento alterno de la mañana funcionando todos los días. La mayoría de los muchachos estuvieron viniendo, por no decir todos, a tomar sus prácticas de bateo, a hacer sus infielders, a tomar rodados y tuvimos varios pitchers lanzando en vivo. La mayoría de los relevistas tiraron por lo menos una vez en vivo durante el azueto. Y obviamente nosotros recuperamos, como mencionaba, a Francisco Pérez, que obviamente tiró un par de veces ahí. Y también recuperamos a Jimmy Cordero, que va a estar disponible mañana. Jimmy había estado lidiando con problemas en el tríceps, una molestia en el tríceps derecho. Y él también estuvo tirando en el azueto. Estamos tratando de recuperar a Stephen Alemais. Él va a tirar a las bases hoy y está prácticamente listo en un 95% para estar disponible para venir de la banca. Y nosotros también, ante las bajas, pues estuvimos trayendo gente de la reserva. Nosotros trajimos a Roberto Caro, que puede ayudarnos en el outfield. Trajimos a Wagner Lagrange, que también es un jugador que tiene cierta experiencia en el béisbol organizado de Estados Unidos. Y trajimos a Christopher O'Gando, que también había estado con nosotros en algún momento en el campamento alterno. O sea, que todos sus muchachos se mantuvieron trabajando y estuvieron viniendo al estadio durante estos días. Pero no hay duda de que sí, como tú dices, es anti béisbol. Yo creo que nosotros necesitábamos una pausa mental, inclusive para los muchachos, dentro de todas las restricciones con las que ellos están viviendo. Pero no tan larga. No una pausa de siete días. Eso es una realidad que hay que admitirla. Adelante, María Alberto. Si no está María, vámonos con Aimee Rivas. Hola, José, ¿cómo está? Ya, mi amor, y cuál es a ti también. Quiero saber con relación a ese joven prospecto, que ustedes al principio no le dieron la oportunidad y de repente lo subieron, que es el caso de Joseph Rosa, que ha demostrado su versatilidad bateando también, haciendo una jugada. Y el caso de Garave Rosa, que estaba batiendo muchísimo en Nicaragua. El líder batiendo 400. ¿Qué ha pasado con estos jugadores? Y como mencionaste también, ya para terminar, de O'Gando, que le van a dar la oportunidad. Un muchacho que todavía no ha debutado con los Leones Escogidos, de la organización de Tampa Bay, pero tiene potencial para ayudar a la organización de los Leones Escogidos. Gracias. En el caso de Joseph, ha estado jugando mucho, segunda y short, y nos ha ayudado bastante. Quizás su promedio de bateo no dice todo lo que él ha aportado para nosotros, sobre todo en materia defensiva, ante tantas lesiones en el medio del infil. Él ha jugado shortstop, ha jugado segunda, y creo que ha hecho tremendo trabajo para el equipo. En el caso de Garave, nosotros lo utilizamos en primera, en un momento determinado, pero ahora obviamente con la llegada de Adelín, pues él está más en un rol secundario, venir a batirar de emergente y ayudarnos ahí también en el infil, porque él puede jugar segunda y tercera. Sobre O'Gando, vamos a ver cómo lo decide utilizar el dirigente, pero es un muchacho que tiene mucho en la bola. Nosotros lo hemos visto en el campamento alterno durante todos estos días, y pues ante, vamos a decir, el exceso de trabajo de alguno de los muchachos del bullpen, pues quisimos activarlo y él va a estar activo en este playoff. Adelante, Daniel. El conjunto José de las estrellas orientales durante esta mañana anunció dos grandes integraciones, Fernando Tati Jr. y a Robinson Cano. Y justamente para enfrentar al escogido durante este play-in, quisiera saber tu opinión acerca de estas integraciones del equipo rival. No, yo creo que eso le hace bien a la liga. O sea, esos dos partidos o tres partidos que se van a jugar, que la gente pueda ver a Vladi, pueda ver a Tatis, pueda ver al mismo Cano, son nombres que la gente quiere ver y realmente siempre que algún jugador de esos juegue, pues beneficia a la liga. Pero el plan de nosotros no cambia, no va a cambiar porque ellos agreguen jugadores de cualquier tipo. Obviamente se le hará su scouting report, se buscará la manera de tirarle donde se le pueda hacer outs a esos muchachos que tienen muchísimo talento. Pero eso no cambia el plan ni la forma en la que nosotros vamos a enfrentar esta serie, que es una serie cortísima y donde cualquier mínima cosa, pues obviamente puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Con la pregunta de Misael Rosa cerramos esta videoconferencia. Adelante, Rosa. Sí, saludos otra vez. Bueno, José, ya finalmente, en una escala del 1 al 10, ¿cuán preparado tú te sientes? O sea, confiado para este mini peo, independientemente de las circunstancias adversas que tienen. Y segundo, una valoración del momento que está viviendo la liga a nivel competitivo, porque yo entiendo personalmente que esta es la era contemporánea, bueno, el momento más competitivo en la historia de la liga dominicana del béisbol. A la primera pregunta, nosotros siempre estamos 100% confiados, 100% entusiasmados, 100% comprometidos con lo que va a pasar en el terreno de juego. Independientemente de todo, eso son cosas que uno las comparte, obviamente para edificar al fanático, para en un foro como este, pues expresar las cosas y que la gente pueda ver un poquito lo que pasa detrás. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos menos comprometidos, menos entusiasmados o menos listos. Nosotros vamos a estar listos para cuando se cante el playboy mañana, con lo mejor que nosotros tenemos a mano para salir a ganar, porque tenemos un compromiso con la fanaticada, con los propietarios del equipo y un compromiso entre nosotros mismos también, como competidores que somos, que nos gusta siempre hacer nuestro mejor esfuerzo en cada una de nuestras áreas, ya sea nosotros en la oficina preparando la información para que los muchachos trabajen o los coaches y el staff o los mismos peloteros. Así que nosotros estamos 10 de 10 siempre, en cualquier circunstancia. Con respecto al momento de la liga, creo que es el momento más competitivo por mucho. Si tú te fijas, el equipo que más veces ha ido a playoff en forma consecutiva ahora mismo es el escogido, luego de la eliminación del Licei, porque nosotros nos quedamos afuera juntos el año aquel del sótano del escogido y el quinto lugar del Licei, que me parece que fue la temporada 2014-15, si la memoria no me paga. La temporada 2014-15. De ahí en adelante el escogido ha ido a todos los playoffs, pero fuera del escogido todo el mundo se ha quedado por lo menos una vez y la mayoría más de una vez. En el caso del Licei, pues también ha tenido un buen stretch de clasificaciones consecutivas, pero en ese interín todo el mundo ha ganado, todo el mundo ha ido a las finales, todo el mundo se ha quedado a excepción del escogido y ha sido realmente la etapa dorada de la competitividad en la liga. A tal punto de que tú ves en un campeonato de 30 juegos, que es un campeonato corto, pero un campeonato con una cantidad de partidos todavía apreciable, que el primer lugar termina con 16 y el último lugar termina con 13. Entonces tú tienes 3 con 16, uno con 15, uno con 14 y uno con 13. O sea que la más mínima cosa, el más mínimo juego, el más mínimo error, el más mínimo golpe de suerte inclusive puede hacer que un equipo quede en primero o en último. O sea que es una liga extraordinariamente competitiva. Realmente eso tiene mucho que ver el hecho de que uno no controla la mayoría de las cosas que pasan aquí. Yo le decía a un amigo el otro día que a veces uno gerenciando un equipo se siente como que bueno, uno pone todo el esfuerzo, pero si uno agarra y saca todos los refuerzos de un pote con todos los nombres que le den y hace el olay no todos los días lo loco y tira nueve pitcher uno detrás de otro, fácilmente al final uno termina con el mismo récord que si hace todo lo otro. Porque es que hay tantas cosas, salida de jugadores, situaciones externas de las organizaciones que llevan a que la liga sea tan competitiva porque los equipos no controlan todo lo que sucede como si lo hacen en grandes ligas o en Japón o en México o en otros lugares. Así que hay un componente ahí de azar que va alrededor de lo que está pasando, pero también hay que darle crédito a todas las organizaciones que salen ahí afuera a poner lo mejor que pueden. Aquí nadie está escatimando esfuerzo para clasificar ni para ganar y al final eso repercute en esa competitividad y en cosas buenas para los fanáticos. Vamos a dar las gracias a nuestro gerente general José Gómez Frías. Gracias a ustedes, estimados periodistas, por compartir con nosotros en esta videoconferencia del escogido Baseball Club. Feliz resto del día, felices fiestas y mañana mini playoff Leones del Escogido Estrellas Orientales. Hasta la próxima.